Son imágenes que muestran las consecuencias, una partecita mínima de las consecuencias de los incendios que sufre nuestra provincia de Córdoba. Bueno, en este caso tiene que ver con la afectación de los animales. Muchos animales que están de manera salvaje y aquellos que no, que también fueron afectados. Bueno, en este caso la verdad que las imágenes son alarmantes y tienen que ver con un zorro, Andrés. Un zorro que fue visto en la zona del complejo Cisprén. Podemos empezar a compartir las imágenes. Este complejo Cisprén de edificios que está sobre la avenida Colón pasando el CPC, en zona yendo hacia el oeste de la ciudad de Córdoba capital. Los vecinos percibieron este zorro que estaba perdido, pobrecito, y que había sufrido quemaduras en su cuerpo. Bueno, impresionante, increíble, increíble. Bueno, nosotros cuando estuvimos en el móvil en vivo también vimos un perro que también estaba como ese zorro así, con muchas quemaduras en el cuerpo. Viste, por ahí no tratan de salvar y el fuego los invade y bueno. Recordemos que en la zona oeste de la ciudad de Córdoba capital o yendo hacia la calera hubo gravísimos incendios. Entonces, la fauna, los animales tratan de huir de la zona, se pierden, pobrecitos, salen de su lugar de origen, de su hábitat natural, para terminar en la ciudad perdidos. Y los vecinos que le prestan colaboración, por suerte, le dieron agua. Y lo que hay que hacer es llamar a la patrulla ambiental. Ambiental, exactamente. Para que actúe la policía ambiental para que rescate estos animales salvajes que tienen que volver a su hábitat natural luego de ser subsanados, ser curados. Como en este caso, pobrecito, mirá la piel. Sí, no, 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 da mucha pena verlo, mirá, ahí esté tomando agua. No, no, es una, bueno, alguna de las consecuencias de los incendios. Esto es una partecita mínima de lo que es el lecocidio o el biocidio. Este es el ejemplo claro del daño al patrimonio ambiental de los cordobeses. Los zorros, los animales, los distintos, la vegetación ni hablar, que sufre por los voraces incendios provocados por la mano del hombre o de la mujer, ¿no? ¿Qué polémica que se armó ayer con los detenidos, Silvio? Sí, bueno, la verdad que sí. Mucha polémica, mucha polémica que cobró importancia en las diferentes redes sociales acerca del origen político de aquellas personas que habían comenzado los incendios en Córdoba. Es que el presidente Milay retuiteó una fake news. Dijo que los incendios habían sido provocados por 17 detenidos de la cámpora. Nada que ver. Nada que ver. Primero que no hay 17 detenidos, quedan solo 4. Ha habido 11 detenidos, muchos de ellos ya han recuperado su libertad y son de distintos lugares, no hay vínculo entre ellos. Ya fue explicada la situación. Pero mirá lo que es eso. No hay ninguna cuestión política detrás de estos incendios. No, sí, me da mucha pena. Yo vi así en esas condiciones un perrito y la verdad que es estremecedor. Y aparte, cómo se comportan, obviamente, han sufrido... Bueno, las consecuencias del fuego es estremecedor, la verdad. Y aquello que también, las consecuencias ambientales, las consecuencias de los animales, lo que perdieron todo. Los que perdieron la vivienda, lo que perdieron todo, Andrés. No, la verdad que es tristísima la situación, que nada tiene que ver con la política, ¿no? Que nada tiene que ver con la situación política. Por eso, en ese marco, el gobierno de la provincia de Córdoba declara la emergencia ambiental. Y en el Senado de la Nación ayer se aprobó la emergencia ambiental, con la excepción de quienes votaron en contra el bloque libertario. Los siete senadores del bloque de la libertad avanza votaron en contra de la declaración de la emergencia ambiental. Por eso, bueno, los senadores de Córdoba se demostraron muy enojados. Sí, algunos se demostraron muy enojados por esta situación. La verdad que a los cordobeses la hemos estado pasando mal, muy mal. Un proyecto de Alejandra Vigo. Un proyecto de Alejandra Vigo, claro, de declarar la emergencia. Y en la jornada de hoy, Andrés, alrededor de las 10 de la mañana, el gobernador Martín Llargora va a brindar anuncios importantes para aquellos que lo perdieron todo, para aquellos que más lo necesitan, las personas que han perdido sus hogares. Así es, el rol del Estado, brindando ayuda a las víctimas, ¿no? Para eso pagamos nuestros impuestos. Para que el cordobés o cordobesa que le esté pasando muy mal, reciba la ayuda que necesita para poder pararse de vuelta tras una catástrofe como los incendios. Bueno, pero destacar esto que vos estás diciendo, ¿no? A pesar de la no aprobación por parte del voto del bloque libertario, se decretó la emergencia acá en Córdoba con respecto al tema de los incendios, ¿no? A ver, por un lado tenemos el gobierno provincial que declara la emergencia ambiental y otras emergencias como la hídrica. En el Senado de la Nación obtuvo media sanción, un proyecto de Alejandra Vigo, para declarar la emergencia ambiental nacional, que incluye a Córdoba. A pesar del voto del bloque minoritario de la Libertad Avanza, todos los senadores de Córdoba y los senadores de otros partidos como Unión por la Patria votaron a favor, por eso obtuvo amplia mayoría. Falta que la Cámara de Diputados declare la emergencia ambiental. ¡Gracias!